Estamos parte del calentamiento al inicio que fue muy importante, recuerden que antes de hacer cualquier actividad física, importante hacer calentamiento, estirar nuestro cuerpo a esas horas de la mañana, así se empezó. Además el profesor Julio Castro, que es uno de los coreógrafos más exitosos de nuestro país, siempre se está luciendo con todas sus sesiones de Zumba y fue un buen inicio para luego recorrer todos esos kilómetros donde ustedes se encontraban con una buena parte de los representantes del canal. Sin duda alguna, la verdad es que estuvo alegrísimo, alegrísimo, había un montón de stands de todos los patrocinadores de Juntos por la Cura que estaban ofreciendo comida, bebidas después de la carrera, ahí vemos, todo eso era parte del calentamiento que duró aproximadamente unos 40 minutos, 30, 40 minutos. Y nada, estaba repleto, que les puedo decir, todavía no he leído el periódico la mañana de hoy, no he visto cuánto fue la cantidad de personas que llegaron, sin embargo ya esos datos ya deben de estar en las noticias y eran, qué sé yo, yo le hubiera puesto unas 5 mil personas. Y la comunidad artística siempre apoya este tipo de causas, veíamos a cantantes como Luis Enrique Mejía Godoy, como Luis Pastor González, de hecho me encantó en Twitter un comentario que él puso con una fotografía donde decía, un lago rosa se apodera de Managua y es que definitivamente era impresionante la cantidad de personas que llegaron. Bueno, hay que mencionar que, bueno, en Nicaragua la segunda causa de muerte es el cáncer de mamas y estaba viendo que en el 2015 más o menos la incidencia o los casos detectados de personas con cárcel anduvieron por encima de los 900 mujeres y el tema también del que hemos hablado durante todo el mes de la detección temprana puede salvarle la vida que es un mensaje que debe estar vigente en los medios de comunicación y que nosotros tenemos la gran responsabilidad de insistir en ello. Y la otra cosa que estaba diciendo la Fundación Gurdian la vez pasada decía que 23 por cada 100 mil habitantes es la muerte, las puertes en nuestro país. El tema también de que estas actividades como la de IR permiten hacer mucha más conciencia en la mujer sobre ir al médico, no cuando hay una alerta, sino de manera preventiva. Así es. Creo que es importante mencionarlo. No, fue un éxito, gracias a Dios la carrera, por supuesto, y como sucede todos los años, hacen más tickets y se terminan siempre acabando. Ya no habían más kits para comprar, lo cual eso denota que fue un éxito rotundo. Imagínense también cuántas personas compraron el kit y no fueron, entonces tal vez hubiera estado hasta más lleno. Para mí que no he alcanzado un alma, estaba totalmente full. Estaba bastante lleno. Estaba lleno. Después de la carrera era increíble. Yo me quedaba asustada porque en ese momento vi toda la gente concentrada en el espacio que habilitaron de galerías. Y yo dije, qué increíble la cantidad de gente que hay. Es decir, un espacio gigante que estaba repleto. Todo el parqueo de galerías estaba full. Llenísimo, llenísimo. Vamos a escuchar entonces, aparte de los participantes, que ellos también estaban emocionados, al igual que nuestras asoleadas tras haber participado de una carrera caminata exitosa. Adelante con las impresiones. El día de hoy es esta caminata. Pues, vos sabes, hoy por ellos, mañana por mí. Todos estamos, vos sabes que el cáncer no ve ni color, ni política, ni nada. ¿Qué te parece esta organización de Juntos por la Cura? Muy bonita porque va en sí, en apoyo para una fundación, como tengo entendido. ¿Venis temprano? Claro, a las 5 de la mañana. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela Rojas. Gabriela. Contame tu experiencia, ¿es la primera vez que participás? Es la primera vez que participamos, pero estamos muy emocionados, muy contentos. Nosotros venimos desde Tipitapa, tuvimos que salir muy tempranito y estamos aquí en representación, apoyándonos, todos juntos por la cura. Qué lindo, imagínate desde Tipitapa. Gente de todos los departamentos. De todos los departamentos. Tuvieron que salir como a las 4 de la mañana para poder estar a las 5. Gente que nos acompañaba desde Nagarote. Y no estoy hablando de mierda porque yo me quedé en Managua. Pero sí, llegó mucha gente de Nagarote también. Increíble, la verdad es que es bastante, para mí impresionante, ¿no? Como personas vienen de todos lados. La verdad es que es un sacrificio levantarte tan temprano un domingo. Así es. Que tal vez es tu único día de descanso. Y el día de la catamal también. Y el día de la catamal. Yo me lo comí después. Mira, yo te voy a decir, yo estaba pensando. Me lo merecía después de 6 kilómetros. Yo me planifique ese domingo, digo, bueno, voy de la carrera, después como a las 9 de la mañana, bajo por un lugar ahí en Linda Vista que vende un gallopinto espectacular, con un frito y una lechagria, pero no tenía ganas de nada, fíjate. No te creo. Exactamente, quería ir a la casa, tomar un vaso de leche y dormir. Eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Es decir, mis planes de la comida divina se fueron. Yo comí divino y después me dormí. Hay lugares, a propósito, hay lugares en Maragua que son un referente que le puede hacer también un tour. Excelente, ojalá no pase lo del estadio. Eso te iba a decir. No, todavía, no, a propósito, ya terminamos el tema. No, 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 vamos a escuchar lo que dijo el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy y también el gerente de Nestlé, que era la empresa organizadora de la carrera Caminata 6K. Adelante. ¿Qué es para el día de hoy? Bueno, va a ser una experiencia muy bonita de antemano y me siento alegre y feliz de ser parte de la ayuda y la cura de muchas personas que tienen cáncer. ¿Es la primera vez que participas? Sí, la primera vez. De hecho, yo vengo de Tipitapa y también nosotros estamos organizando algo allá también para ayudar a las personas de cáncer allá en Tipitapa. Vean. Bueno, luego les voy a dar los datos que estaba leyendo acá. Vamos a ver el siguiente, va, que ya está lista también. Sí, sí, así es, la primera vez que participo y pues la verdad que es una experiencia y sé que va a ser una experiencia bastante buena porque al final estamos con un objetivo principal que es apoyar lo que es la cura contra el cáncer. ¿Te decías que tienen una actividad? Sí, de hecho, nosotros, bueno, venimos un grupo de cinco personas desde el municipio de Tipitapa y adicional a esto, pues invito, ya que estoy acá por las cámaras, para el próximo domingo 23 de octubre nosotros tenemos también una caminata contra la lucha, perdón, la lucha contra el cáncer a nivel general se llama la liga contra el cáncer y pues están todos cordialmente invitados el domingo 23 en el municipio de Tipitapa igualmente a las seis de la mañana. En teoría, nosotros como municipio no tenemos carretera en línea recta, pero sí contemplamos entre las calles recorrer cuatro kilómetros. Ahí teníamos a parte de los participantes y ahora sí, vamos a escuchar, y si no, no importa, y si no, no importa, igual estamos presentando todo el ambiente que hubo de esta carrera caminata. Impresionamos a los diferentes participantes. Adelante. Don Luis Enrique también nos está acompañando el día de hoy. Claro, por supuesto, siempre con las causas nobles y justas, sobre todo esta que es muy importante para las mujeres y para la sociedad entera, ¿no? Porque es por la vida. Don Luis, que ya es la segunda vez que usted participa. La segunda vez que estoy, sí, porque las otras veces no he estado en Nicaragua, pero de alguna manera, si no estoy en la carrera, estoy en la organización, ahora con la canción que hicimos con Luis Pastor. En fin, estamos siempre los artistas muy comprometidos. ¿Fuendo a esta noble causa? Así es, me están quietando un poquito de velocidad, pero... Ok, lo dejamos que siga corriendo. Excelente, se dan cuenta cómo la comunidad artística también forma parte de estas causas nobles, activos. Así es, así es. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí animando como Voz TV el primer kilómetro. Estábamos desde la rotonda hasta Pizza Hut, hasta ahí llegaba nuestro kilómetro, después otro medio de comunicación se hacía cargo y fue la verdad súper divertido. Ya sabes, le decíamos a la gente como que vamos, sí, ánimo, solo quedan 5 kilómetros. Ánimo. Y estaban empezando. Y ya de regreso, eran los más divertidos. 4.8, 4.7, ¡dele! Hidrátense, relájense, respiren, respiren. Súper bueno, súper bueno. La gente animadísima. Sin duda. Claro, la gente estaba muy animada. Incluso al final, yo digo, no sé cómo hicieron, pero cuando nosotros les decíamos, una huya, la gente la hacía. Y ya venían de regreso, después de 6 kilómetros, y venían todos sudados, cansados, pero ahí está. A mí me encantó, yo tuve la oportunidad de hacer el recorrido completo porque andaba con mi sobrina, con la Luciana, entonces me tocó, yo le decía, Lucy Leo, mira, te quiero decir algo, hay que llegarlo hasta la Plaza de la Victoria, ¿dónde es eso? Eso es Leo, por el Hotel Princess, allá por la Colón, ya sabes, le empezó a decir, perfecto. Y yo, ah, mi esperanza era que me dijera como que, regresémonos, exacto. Yo estaba esperando que ella me dijera, no, 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 regresémonos antes. Y yo decía, la hice. No, hombre, cuando me dice, no, no, voy cansada, y empieza a correr, ya que va a ir corriendo atrás de la Luciana, si no se le perdía la niña. Ni modo, pues tuve que hacer los 6 kilómetros. Pero bueno, hiciste algo por la vida ayer. Claro, por supuesto. O sea, no es que no lo hubiera querido hacer, claro que sí, pero vos sabes que de pronto uno dice, ay, no, ya tengo hambre. El cuerpo, ¿sabes cómo es el cuerpo? No es el cansancio, es el hambre. Es el hambre, el que ataca. Ay, te entiendo. Pero no, 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 me fue súper bien, la verdad, ya, yo les digo a las muchachas que estábamos ahí empezando a animar, y les digo, bueno, muchachas, la Luciana quiere correr, Leo, yo me voy, y ahí las veo al regreso, y dejé a las chicas ahí animando, y yo me fui corriendo con la Luciana. La pasamos muy bien, la verdad es que la carrera estuvo muy linda, muy linda. Ahora, para finalizar este segmento, vamos a escuchar en estos instantes las palabras del gerente de Nestlé, que era la empresa organizadora de este evento, Juntos por la Cura. Hace dos días estaban todos los tickets vendidos, o sea que fue realmente muy, muy bueno el nivel que el pueblo, y la gente de Managua, de Nicaragua, vino a esta cita, con los objetivos, como decíamos siempre, ayudar y hacer conocer el tema este del cáncer de mama. Con lo cual, hoy fue un éxito, la familia pudo disfrutar de una carrera de caminata divertida, con su familia, con sus hijos, con sus mascotas, y ahora acá, degustando los productos de todos los auspiciantes, que realmente fueron muchos, los cuales también estamos todos agradecidos. En la sexta carrera de caminata que hacemos con Nestlé, aquí en Nicaragua, en la segunda que hacemos auspiciada por Presto, así que muy contento y orgulloso, como Nestlé, estar pudiendo aportar nuestro grano de arena a este tema de lucha contra el cáncer. Estaremos cerca, porque los tickets, los que quisimos vender, están todos vendidos, y como viste, hay mucha gente que vino sin su camisa de este año, porque obviamente no había más para la venta, así que hay más de 8.000 personas, que fue similar a lo que tuvimos el año pasado. Cada año hay más, y más rápido se venden los kits, porque este año, como les decía, dos días antes ya no había más kits, y la gente nos ponía en Facebook, nos llamaba por teléfono preguntando por más kits, pero no había más, así que realmente muestra el espíritu solidario que sí que tenemos aquí en Nicaragua. 6.000 eran los que estaban en la venta, y los 6.000 se vendieron todos alrededor del jueves. A partir de ahí la gente pudo hacer su donación voluntaria, y venía a correr con su camisa el año pasado, lo que ellos querían. Éxito total, misión cumplida, se vendieron más de 6.000 kits, y en total más de 8.000 personas llegaron. Pues fíjate que estaba largo, yo entonces, porque yo estaba apuntando a unas 5.000 personas, y me acuerdo que yo cuando me encontré don Luis Enrique en la carrera, íbamos caminando a la par. Ya vos venías de regreso, don Luis Enrique iba. No, 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 íbamos juntos, íbamos juntos un ratito, y recuerdo que él volteaba a ver para atrás, y me dice, mirá, me dice, yo pensaba que era uno de los últimos, y había un mar de gente atrás atrás, y le digo, tenés razón, don Luis, yo no me siento tan mal, me siento toda una atlética, si mire todo el montón de gente que vamos atrás, y se ponía a reír, y le digo, ala, deben de aquí haberle unas 5.000 personas fácil, y me dice él, no, me dice, muchísimas más, y le digo, ala, ¿usted cree que tanta? Yo apostaba por 5.000, y ahorita que me decís que hubieron más de 8.000 personas ahí, te das cuenta que... Excelente, un fuerte aplauso para todos los que participaron, sí se pudo, sí se pudo, exactamente. Vamos a hacer una pausa comercial, y ya regresamos con ustedes, hoy tenemos una mañana entretenida, después de tomarnos un cafecito con unas rosquillas que nos trajo Valeria desde Somoto. Que nos va a traer usted, amor de regalo, gracias. 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 Gracias.